Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches, una nueva edición de Info 3 Noticias, la de este día miércoles 30 de diciembre, anteúltimo día de este 2015 y anteúltimo programa de Info 3 Noticias de este primer ciclo, el primer año que nos tuvo al aire y por supuesto ya pensando y proyectando el año próximo donde volveremos a estar en pantalla con el mismo equipo y con unas modificaciones que por supuesto son necesarias y se harán durante el receso de verano. Mucha información en esta jornada de miércoles, mucha información política, mucha información policial, así que de esto estaremos hablando a lo largo de estos 30 minutos de información. En este momento están realizando el último ensayo, el ballet Soles que dejan huellas, que va a representar a Tierra del Fuego en el Festival de Cosquín. El lunes estarán ellos viajando hacia la provincia de Córdoba, presentándose inicialmente en La Borda y después en el Festival de Cosquín. Así que le deseamos a todo el ballet dirigido por Santiago Soto que tenga muchísima suerte. Han podido concretar este viaje porque en ciertos momentos estuvieron con las dudas de si llegaban o no con los fondos para poder pagar el viaje por tierra. Bueno, finalmente lo han logrado. Ahora están realizando el último ensayo a esta altura de la noche, así que un abrazo enorme para todo el elenco y que realmente sea exitoso el viaje a la provincia de Córdoba. Y nosotros, como les decía, con mucha información, dispuestos ya a compartirla, así que los invito. Estos son los títulos de esta noche. En 15 minutos, delincuentes se llevaron todos los electrodomésticos de una vivienda. La impotencia de las víctimas ante una seguidilla de ilícitos en el barrio Danés y Sarmiento. Bajó la cantidad de fueguinos que salieron de vacaciones, menos de la mitad que en 2014. SUTEF, tras el fallo de la justicia, solo pediremos disculpas a los compañeros en las escuelas. Cerró otro galpón de esquila, símbolo de Tierra del Fuego. Se trata de la estancia pirinaica. Los perros asilvestrados sin control hicieron imposible continuar con la producción. Vecinos de Chacra 11, contra los perros sueltos, ante la presencia de algunos muy peligrosos, han comenzado a envenenarlos. Las soluciones de los vecinos cuando el Estado no responde. Comenzamos a desarrollar las noticias y tenemos que hablar de este recurso de reconsideración que han interpuesto el SUTEF y los trabajadores de la educación condenados en el juicio que se desarrolló días atrás y que ha justamente decretado la exoneración de varios de ellos. Ahora hay 30 días de corridos para que la nueva gobernadora estudie el caso. Nosotros en el día de ayer presentamos los recursos de reconsideración, que es lo que corresponde, digamos, a ir la vía administrativa. Y bueno, la gobernadora Bertone, que va a ser quien va a tener que definirlo, va a tener 30 días corridos para responder a esos recursos. O sea que tiene hasta el 29 de enero para responder, digamos, como si sigue o no su curso. Así que, bueno, nosotros ayer consultamos también, por supuesto, al ministro cuál era su posición y la respuesta de él fue justamente esa, digamos, que había que seguir la vía administrativa y que será parte del análisis que tenga que hacer la gobernadora Bertone para resolver qué es lo que va a hacer. Así que, bueno, nosotros vamos a hacer, como dijimos, todo lo que tengamos que hacer porque estamos convencidos, digamos, de que fue una definición política que tomó la gobernadora Ríos para vengarse de este sector, no tenemos ninguna duda. Ahora, ¿esta respuesta del ministro los deja tranquilos a ustedes o también es una respuesta política para salvar el momento? Bueno, la verdad es que eso lo tendrán que pensar el ministro, la gobernadora. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y eso es... ¿Ustedes quedan tranquilos con esta respuesta? La verdad es que ya a esta altura uno no sabe si ponerse, si tener esperanza, digamos, o confiado. Nosotros en lo que confiamos es en lo que siempre dijimos, digamos, acá la definición ahora la tiene la gobernadora Bertone. Ahí compartíamos la palabra de Andino. Justamente ellos están esperando que se reconsidere la situación de los trabajadores, muchos de ellos dirigentes gremiales y que finalmente no se concrete la exoneración, que es lo que ha firmado la ex gobernadora Fabiana Ríos en el último día de su gestión para que no trabajen más como empleados del Estado. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un paso que es muy utilizado especialmente por los ciudadanos de Chile que ingresan a la Argentina. Hablamos del paso de RATMA. Han colocado, se ha instalado un nuevo puente tipo vadeo. Este paso estará habilitado a partir del 10 de enero. Esto lo confirmaba el nuevo director de Vialidad, Gastón Natale. Se estará habilitando en los próximos días el paso de RATMA, ¿no? Que es un paso por donde muchos fueguinos también deciden abandonar la isla. Sí, es un trabajo en conjunto que se está haciendo con Vialidad Nacional. En realidad nosotros tenemos un convenio con la Vialidad Nacional, que es el TFO, y le mantenemos las rutas nacionales. Esto lo de RATMA es la ruta nacional B, así que nos juntamos con Néstor Granja, que es el director de Fronteras, y bueno, con la gente de Gendarmería nuestra, y bueno, nos estaban diciendo que es muy probable que en los primeros días se esté abriendo el paso, pero bueno, no estaba el paso habilitado del lado nuestro, digamos. Entonces, bueno, hicimos los trabajos, llevamos un puente de vadeo con alcantarillado para que pase el agua. Quedó un trabajo bien hecho ahí con el puente, y bueno, ya el lado nuestro, digamos, ya estaría terminado. Tengo entendido que con esta gente, con Ramiro, con Néstor Granja, se comunicó Patricia Guzmán, que es la coordinadora chilena, digamos, la que maneja todo el paso fronterizo del lado de Chile, y por lo que nos dijo ella, estarían habilitando el paso aproximadamente para el 10 de enero, no como para el 2 de enero, como se dijo. Bien, en el 10 de enero, y con la salvedad que es para vehículos tipo 4x4. Sí, para vehículos livianos y camionetas 4x4, no es para tránsito pesado, ni camiones, ni mucho menos. Hay sectores más críticos, ¿no?, dentro de los caminos y de las rutas. La Ruta 3, en el sector que llegando hoy, presenta muchas dificultades, me imagino que lo han notado. Sí, eso es un camino, digamos, que pertenece a Vialidad Nacional. Claro. Nosotros ahora, el TFO, digamos, actual, que generalmente se hacen por dos años, está cerrando ahora en marzo del 2016. Ya me estuve juntando con el actual presidente de Vialidad Nacional, que es Leandro García, y para ir, digamos, estuvimos avanzando en reuniones para justamente especificar qué es lo que podríamos trabajar en conjunto a partir de acá a dos años más, que generalmente se hacen los TFO. Esa ruta creo que no la vamos a, no vamos a hacer mantenimiento nosotros, pero bueno, ya nos habíamos juntado con Leandro y vamos a ver qué rutas agarramos. Hoy tendríamos la B, la A, la B. Creo que por ahí estaríamos tomando el trabajo de la I, de la J y algo por San Sebastián, creo que me había adelantado Leandro, pero bueno, es algo que está en el aire, no lo hemos cerrado, lo hemos hablado así de palabra, pero la idea es ampliar el abanico de trabajo, digamos, con Vialidad Nacional para, bueno, generar más recursos para la provincia. Ahí compartíamos la palabra del flamante director de Vialidad Provincial Gastón Natale, destacando entre sus objetivos el de renovar toda la maquinaria de Vialidad que actualmente se encuentra obsoleta en su mayoría. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un hecho policial lamentable que le tocó sufrir a una familia de nuestra ciudad. Ellos están domiciliados en pasaje Avellaneda al 2400. Lamentablemente su vivienda fue blanco de delincuentes que en pocos minutos, ellos estiman, alrededor de 15 minutos tardaron para ingresar y llevarse todos los electrónicos del hogar. El dueño de esta vivienda que pide justamente que la situación no quede impune. El 23 de diciembre de este mes a nosotros nos entramos a robar acá en la casa. Fue en el horario de la noche, entre las 10 y las 11. Nosotros estábamos trabajando y haciendo otras cosas, la familia en un cumpleaños y entraron por la puerta trasera, nos entraron a robar, nos robaron todo lo electrodoméstico, electrónico mejor dicho. ¿Qué se llevaron? Se llevaron una computadora, una computadora no, perdón, un monitor de la computadora, un televisor, una Xbox, un joystick y no recuerdo qué más exactamente. Todo lo electrónico que encontraron a su paso. A su paso, entraron, agarraron y se fueron. En 15 minutos, 20 minutos, lo hicieron eso. Están entrando como si nada, sin ningún problema, no hay control, no hay nada, no tenemos pruebas, no tenemos dicho. La gente igual tampoco quiere salir a decir, a reconocer que están sucediendo estas cosas. Y a mí me parece, fuera la época o no, estemos o no estemos. Esto no tiene que suceder. Soy fueguino, soy de acá, vivo hace 26 años, mi familia de acá. Y que suceda esto cuando no sucedía antes, no lo podemos permitir. ¿Nunca te había pasado esto? Nunca me había pasado, nunca, jamás, jamás. Justamente, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué hablan con los vecinos? ¿Necesitan más presencia policial por este sector? ¿Que los policías estén de recorrida? ¿Esto ocurre actualmente o no es así? Sí, está la policía. Hay movimiento policial, no han abasto, lo sabemos, estuvimos hablando con ellos. No han abasto. Lo que necesitamos es que se tome la medida. Se sabe quién es la gente, en casi todos los robos se sabe quién es la gente, dónde entran, cómo entran, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Se saben, lo saben. Así que lo que se necesita es, más que nada, concretar que la justicia tome cartas en el asunto. El ente público, el gobierno en este caso, también tiene mucho que ver en esto. Así que tome una buena decisión y que esto se corte una vez. Porque no puede ser que todos los veranos estemos pasando por esta oleada de robos, así como si nada, y los tipos después vendan encima tus cosas en el Facebook, te lo ofrezcan por WhatsApp. O tenés que estar pasando por estos malos momentos. Uno tiene familia y la verdad que es algo bastante incómodo. Y otra cosa, no tengan miedo. No hay que tener miedo por decir, che, me está tirada una data, no tenés que dar paradero, nada por el estilo. No tenés que mostrar tu cara ni decir que fuiste vos el que lo denunció. Si a vos te roban algo, lo decís, lo aclarás, y el que lo llegue puede llegar a encontrar o se lo ofrecen, bueno, que diga, che, mirá, me vinieron a ofrecer esto que parece que es tuyo, fíjate qué podés hacer. Estaría algo bueno para que entre todos nos ayudemos, somos gente, persona. Y estos personajes que tenemos acá hoy en día en la ciudad, es triste estar pasando por esta situación. Ahí estaba, Santiago Pereira, el damnificado, que confirmaba que no se trata solo de su caso, que hay una seguidilla de robos en el barrio danés y en el barrio Sarmiento. Ellos esperan que las autoridades se hagan eco de esta situación y que, por supuesto, investiguen y pidiendo también, especialmente a la gente que compra electrodomésticos por internet, para que justamente no avalen este robo, este origen delictivo, ilícito de estos objetos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Chacra 11, porque los vecinos, cansados de la presencia de perros sueltos en ese barrio, han comenzado a envenenarlos. Sobre esta grave situación que se está desarrollando en ese sector de la ciudad, dialogamos con un vecino, con el señor José Frías, que esto decía. Sí, o sea, nosotros desde la asociación de vecinos, charlando personalmente con aquellos vecinos que, los nuevos vecinos, bueno, hay muchos reclamos de mascotas que andan sueltas por la calle, que tuvieron problemas mayores, menores en especial, fueron mordidos. Tal es el caso que hay un grupo de vecinos que hicieron, que han tirado veneno a algunos mascotas que aparecieron por la calle muertos, así que, bueno, estamos visitándolo. Ahora nosotros, casa por casa, es un trabajo de hormigas, así que le pedimos la colaboración a aquellos que tengan paciencia, que lo estamos visitando, porque queremos saber la cantidad exacta de mascotas que hay, ya que anteriormente se realizó una campaña con el municipio y aún faltó, tendríamos que haber continuado con otra campaña más, y bueno, visitar y para conocer la real situación, y hablar de vecino a vecino, decirle, bueno, que tome conciencia, que su terreno debe estar cercado, la mascota debe estar dentro del terreno y no andar suelta en la calle, ¿no? Bueno, fue una medida extrema, quizás para muchos, esto de salir a envenenar perros. ¿Cuál es la posición de ustedes con la vecina? Bueno, nosotros desde la asociación estamos muy en desacuerdo que se haga eso, bueno, pero bueno, ya aparecieron, bueno, tratamos de que los vecinos que recapaciten y bueno, ahí esperemos que nos ayude y colaboren con esto de difundir el hecho de cuidarlas a las mascotas y bueno, tomar esa conciencia que estamos tanto diciendo nosotros, ¿no? Pero nosotros lo que estamos intentando es que el municipio desde Sonosi nos acompañe puntualmente en las visitas de casa por casa, que pongan un personal para que nos acompañe, que es mucho más, el respaldo de la institución municipio sería mucho más mayor, ¿no? Bueno, ¿de ese censo previo que se hizo, arrojó algún resultado de la cantidad de animales que había? 584 mascotas y no hemos, ni siquiera la mitad del barrio hemos censado, así que ya tienen en cuenta ustedes que hay bastante mascota que... ¿Solo en Chacra 11 y esto cuándo fue? Y esto lo estamos haciendo ya menos de un mes que lo estamos censando, lo que pasa que al no encontrar vecinos estamos regresando nuevamente a ese domicilio, así que es un trabajo muy lento. ¿Y cuántas personas viven en Chacra 11? ¿Tienen un estimativo? Hasta el momento, en el último censo que se hizo hace más de 10 meses, nosotros teníamos 842 familias. Escuchamos a José Frías admitiendo esta práctica de envenenar animales que ya han puesto en ejercicio algunos vecinos cansados de Chacra 11, que es muy peligrosa, en especial si hay chicos en este barrio, por supuesto, y también haciendo, admitiendo el gran descontrol, un total desmanejo, han censado solo la mitad de Chacra 11 y han detectado casi 600 perros, ¿no? Solo la mitad del barrio cuenta con 600 animales y pidiendo también el acompañamiento de zoonosis del municipio, ellos han encarado un trabajo de ir hablando casa por casa y dicen, necesitamos también el respaldo municipal a la hora de hablar con los propietarios de los distintos perros. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del servicio del relleno sanitario. Solo una empresa se ha presentado como oferente para este servicio, tiene 70 millones de base por los primeros 4 años. Justamente este contrato agrotécnica fueguina que directamente no se ha presentado a la licitación. Mirá, la verdad es que bastante conformes, pero convengamos que tampoco es el momento económico, político, digamos, del país como para que muchas otras empresas se hayan vinculado o interesado por el pliego, en el sentido de que, bueno, hay nuevas medidas económicas, hay algunas alteraciones en las reglas de juego desde lo económico y demás. Por ejemplo, a ver, nosotros en el pliego estábamos cotizando o estábamos pidiendo la incorporación de maquinarias que obviamente que sean de fabricación nacional o que se consigan aquí en el país por estas cuestiones de problemas con la importación. Ahora la importación en algún sentido se ha abierto y hay otros costos y hay otras posibilidades de maquinarias. Bueno, en fin, el pliego está hecho para desarrollarse con los parámetros que figuran allí. Y, bueno, evidentemente las empresas, si bien hubo muchas consultas de distintas empresas, bueno, las empresas han tomado la decisión de no formar parte de esta licitación. La única empresa que se presentó, que es EVA Sociedad Anónima. ¿Cuál es la base que se ha presentado? El contrato final es de algo más de 70 millones de pesos por todos los años, ¿no? Por cuatro años. Por todo el servicio, exactamente. ¿Es posible entonces que sí presenten en la propuesta económica que está por conocerse un monto mayor que tiene que ver con los niveles de crecimiento económico, de inflación quizás? Sí, puede ser. Y también puede ser que dentro de la propuesta técnica que está en este momento, está siendo analizada, puede ser que haya algún tipo de propuesta diferencial donde cumplan con el pliego, bajen los costos, pero la cuestión operativa no cambie. Puede ser que haya pasado eso también. Bien, sabemos que hay, porque lo ojeamos ayer un poco al material, que está la propuesta formal que tiene que ver con lo que pide el pliego y después una alternativa de operación que no baja el rendimiento, que no baja el sentido de la operación, pero sí bajaría un poco los costos porque la modalidad, digamos, sería distinta. Así que eso es lo que estamos estudiando. Ipaus le otorgó la jubilación a Manfredotti. Lo aprobó el directorio del Ipaus en virtud que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia cerró la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al declarar inadmisible recurso extraordinario. El exmandatario accederá a una millonaria cifra por haberes jubilatorios no cobrados en su momento. Rediscutirán la coparticipación federal. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó que el Gobierno Nacional está dispuesto a rediscutir la ley de coparticipación federal, por lo que anticipó que en enero comenzarán los primeros encuentros con los gobernadores para analizar el sistema de reparto de recursos. Grave accidente en Ruta 40. Una familia chilena protagonizó un fuerte vuelco sobre Ruta 40. Una hija del matrimonio murió en el vuelco y su hermano gemelo quedó con una gravísima lesión en la columna que tiene mal pronóstico. La madre de familia está en terapia. El accidente se produjo en zona de Tres Lagos cuando viajaban hacia El Calafate. Muchísima información en esta jornada de miércoles y como siempre los invitamos a que nos escriban al teléfono de nuestra producción el 15 61 84 74 o por WhatsApp al 2964 61 84 74. Leemos todos los mensajes, los tenemos en cuenta gracias a todos los televidentes que noche a noche nos eligen y nos escriben. Es muy importante también contar con su opinión. Ahora nos vamos a un corte muy breve y enseguida regresamos. TV Fuego sigue pensando en vos. Ahora podrás acceder a nuestro nuevo servicio de internet de 6 y 10 megas. Sí, 6 y 10 megas de máxima velocidad. Solicitalo ya. Acercate a nuestras oficinas en Ricardo Rojas 864 o llamanos al 504400. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. 30 años. Señor abonado, le informamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas y los días sábados de 9.30 a 13 horas. Recuerde que puede pagar su factura con débito automático y desde su casa con diferentes medios de pago. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego. Sigue pensando en vos. Ahora podrás acceder a nuestro nuevo servicio de internet de 6 y 10 megas. Sí, 6 y 10 megas de máxima velocidad. Solicitalo ya. Acercate a nuestras oficinas en Ricardo Rojas 864 o llamanos al 504400. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Cada fin de año, nos reunimos para celebrar el estar juntos nuevamente. Y así como hace ya 30 años. TV Fuego. TV Fuego. Estás siempre en casa, siempre con vos. Por eso les deseamos unas felices fiestas. Y comenzamos este segundo bloque de Info 3 Noticias, repasando toda la actualidad local y provincial. Y lamentablemente una mala noticia para la producción de Tierra del Fuego porque ha cerrado otro galpón de esquila de la estancia Pirinaica. Esta decisión la han tomado los dueños de la estancia el pasado 13 de diciembre a través de una publicación de Facebook que fue muy comentada. Esto tienen también las redes sociales. Una decisión de un establecimiento histórico con casi 60 años dedicados a la producción ovina que ha tenido que tomar esta determinación ante la baja producción que tienen por los perros asilvestrados. Un verdadero drama para aquellas personas dedicadas a la producción. Hoy por hoy contaba con apenas 1.700 ovejas cuando ha tenido 15 años atrás más de 17.000 ovejas madres. Por eso estuvimos dialogando con el titular del establecimiento que lamentable a esta situación, por supuesto, y que esto comentaba. Bueno, Jorge, lamentablemente una situación bastante lamentable, una decisión que tuvieron que tomar el pasado 13 de diciembre con un galpón dedicado históricamente a la esquila que debió cerrar sus puertas. En realidad, sí, la decisión la tomamos el 13 de diciembre, como es efectivamente decir, después de realizar la esquila, después de realizar la señalada, en la cual, bueno, si bien año a año uno va anotando la merma en el volumen de la producción, obviamente que a niveles mucho más chicos, los impactos son mucho más directos, mucho más grandes. La decisión estuvo tomada básicamente por el masacre que realizan los perros asilvestrados, que esto no es un tema del último año, este es un tema que se viene, que el sector lo viene repitiendo y lo viene reclamando hace aproximadamente 20 años, en lo cual, bueno, yo soy lamentablemente uno más de los productores que cerraron las puertas, no soy el productor que cerró las puertas, pero bueno, evidentemente tuvo más eco la manifestación realizada del cierre de la producción ovina en Pirinaica, que el resto de los productores que, bueno, obviamente capaz que directamente tomaron la decisión y se alejaron de la producción. Nosotros, Pirinaica era un establecimiento de 17.000 ovejas madres, hace 23, hace 20 años atrás, y bueno, ahora este año, la señalada del último encierre que tuvimos, tenemos únicamente 1.700 ovejas madres, y una señalada de total de 400 corderos, más allá del impacto del perro asilvestrado, más allá del impacto del aviguiato tranquilo de los fines de semana y del oportunismo, entonces, bueno, ante esos números es imposible sostener ni un establecimiento ni una producción. Ahí estaba la palabra de Jorge Sevillano, propietario de la estancia Pirinaica, destacando cómo ha ido bajando la producción en los últimos años con un lote actual de 1.600 corderos y un lote para la venta de 400, ¿no? Lamentable porque es prácticamente el sello distintivo de Tierra del Fuego a nivel internacional, cuando se vende a la provincia, también se hace mención a la carne de oveja, que de seguir con esta marcha de la productividad va a ser un lujo solo para algunos pocos. Otra de las voces que lamentó este cierre a este galpón es la de la titular de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, hablamos de Lucila Apolliner, que se refirió a este problema, esta baja de galpones que vienen sufriendo desde los últimos años y también de la irresponsabilidad del Estado que no ha hecho nada para cambiar el problema. Bueno, como ustedes saben, este invierno fue terrible y se notó, tenemos estancias que perdieron el 15% del stock vacuno por el invierno, por la nieve, entonces se notó, más que nunca, que Tierra del Fuego es ideal para la cría de ovejas, no es tan ideal para los vacunos. Eso por un lado. Pero por otro lado está el turismo, ya hay reportes de turistas que han estado caminando en el bosque y han sido atacados por perros, el ataque a la biodiversidad, entonces estos perros ya trascienden un problema de un sector que afecta a un sector. Y el otro problema sumamente grave es la salud pública. Hoy justamente en un diario lo cual salió una nota de vecinos de Chacra 11 que están indignados por la cantidad de perros. Bueno, esto es muy grave y nosotros hace meses ya, que venimos, años, pero fuertemente en los últimos meses, venimos reclamando al municipio local y al municipio de todo el Vino de Ushuaia que hagan lo que tienen que hacer, que es cumplir con la ordenanza, nada más que eso. Sí, justamente hoy hablamos con los vecinos, los vecinos empezaron a envenenar perros en el barrio, justamente eso es lo que han decidido porque no... Ellos hablaban de una norma sobre multas que deberían aplicarse pero que prácticamente hoy no se lleva a cabo. Sí, la ordenanza es la 2492, si mal no recuerdo el número, es una ordenanza en la cual participaron las protectoras, participó la asociación rural, participaron los veterinarios, es una ordenanza integradora que se hizo en el 2011, que es muy buena pero no se cumple. Y el problema es que cuando el Estado no cumple sus funciones y empezamos todos los ciudadanos de forma independiente a hacer lo que nos parece, es muy peligroso. Envenenar perros es muy peligroso, es muy peligroso porque se puede morir un chico, se pueden morir las mascotas que no queremos que se mueran. Entonces esto pasa porque la ciudad de Río Grande en este momento lamentablemente no logra el municipio controlar la población canina de forma tal de poder solucionar este problema. Nosotros en repetidas ocasiones nos reunimos con personal y gente del municipio, con el mismo intendente y el miedo que yo tengo, y esto se lo manifiesto, una vez más, ya lo he dicho, algún día uno de estos perros va a atacar a un niño y el niño va a morir. Y ahí yo quiero ver de qué se van a disfrazar hablando en criollo. Cuando pasa una cosa así la indignación no se controla, entonces es muy grave. Ahí estaba la palabra de Lucila Apollinaire, la presidenta de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, refiriéndose a este problema que lleva muchos años, donde no hay solución de los distintos estados, ni municipal, ni provincial al respecto. Y no solo un establecimiento que se cierra, sino también muchos puestos de trabajo que quedan, ¿no? Al azar, una fuente laboral que son estas empresas, estos establecimientos rurales que dan mucho trabajo, también a los peones, a veterinarios, y que hoy se encuentran con esta situación realmente muy difícil. Vamos a hablar de las vacaciones. Estamos en pleno periodo vacacional, pero con diferencia a lo que ocurría años anteriores, esta vez mucha menos gente se ha ido de Tierra del Fuego. Podemos decir un verano bastante atípico y distintas situaciones económicas, políticas, que habrían determinado esta decisión de los distintos fueguinos a la hora de decidir si ir o no de vacaciones. Estuvimos hablando sobre este tema con Eduardo Cortés, el jefe de Migraciones. A diferencia del año pasado y años anteriores, se vio mermada la cantidad de salidas. Hoy podemos decir que estamos alrededor de las 30.000 personas a partir de lo que tiene que ver la segunda quincena de diciembre, ¿no? A diferencia del año pasado, que se llegó a 50, 55.000 personas en esta quincena. Que más de 20.000 personas menos. Y esto, digamos, ha impactado notablemente con una atención más rápida quizás, o una concentración menor en el paso fronterizo. Sí, nosotros, por supuesto que la atención en el año anterior que nosotros ya habíamos probado con el tema de la eliminación de la tarjeta TUM, ya es mucho más rápida. Al tener una tarjeta donde tenemos que cargar datos que vuelcan las personas en manuscrito y no se entienden los datos muchas veces, eso lleva a una demora importante. Y en este caso, ya se está tomando directamente con el DNI, los datos se cargan digitalmente, y bueno, y es muchísimo más rápido. Hay una diferencia de que se baja de un minuto a 20 segundos la carga. Antes tardaba como un minuto, minuto 20, y ahora podemos decir que estamos en 20 segundos y ya se puede cargar una persona. Este dato corresponde a la segunda quincena de diciembre que usted brinda. Sí, 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 este es el dato que nosotros tenemos hoy, alrededor de 33.000 personas, son las que salieron por el paso fronterizo San Sebastián. Nosotros datos de salidas de vuelos de cabotaje no tenemos, pero bueno. Ahora, ¿a qué le adjudican esta merma tan significativa respecto inmediatamente del año pasado? Sí, bueno, por ahí nosotros tenemos estos comentarios de que hay fábricas que todavía están trabajando, que por ahí están haciéndolo a la salida de vacaciones por tanda. Entonces, por ahí se debe a este movimiento y al cambio de estrategia que han utilizado con respecto a la salida de personas de la provincia. La palabra del jefe de Migraciones, 20.000 fueguinos, personas que residen en esta provincia y que se han ido ya de vacaciones, muy por debajo de, si contabilizamos esta altura del año, pero del 2014. Mucha menos gente y esto también se va a notar en la vida y la actividad de la ciudad, ¿no? Veranos, años atrás, con una ciudad prácticamente vacía y hoy vemos con un ritmo que se sostiene, ¿no? A la hora de ir al banco, determinados sectores, encontrar algún estacionamiento disponible. Bueno, vemos que todavía hay mucha gente en nuestra ciudad. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de política. En este caso, estuvimos dialogando con el senador José Ojeda. Recordemos, él asumió su cargo en reemplazo de la ex senadora, hoy primer mandataria fueguina Rosana Bertón. Estuvimos hablando sobre la marcha estos primeros días de gobierno de Mauricio Macri y de cuál es su perspectiva en torno a las decisiones que puede tomar el nuevo gobierno con respecto a la industria local. Nosotros hemos tenido reuniones con algunos de los ministros cuando visitaron la provincia a principio de año en ocasión de la asunción de la gobernadora, de Rosana. Tuvimos la preocupación obvia de la entrada de las importaciones que a todos nos preocupa. El ministro nos aseguró que se iba a cuidar la industria de tierra del fuego, lo que nos deja obviamente más tranquilos. Esperemos que esto se cumpla. Después en el ámbito legislativo vemos cómo se avanza por sobre el Senado, sobre el Congreso, en realidad, con decretos que deberían pasar por el Senado. Vimos con buenos ojos también que hayan ido para atrás con el tema de la asignación de jueces y esperemos tratar los pliegos en febrero o en marzo. Pero en realidad nosotros siempre estamos dispuestos a que nos llamen para una extraordinaria, no tenemos ningún problema. El bloque nuestro fue muy claro, a través de Miguel Pichetto, el jefe de bloque, que nosotros estamos a disposición para discutir todo lo que haya que discutir, obviamente tomando las posiciones que corresponden. ¿Hay directrices que se hayan dialogado con Rosana Bertone atento a las necesidades provinciales que quizás también se requieran desde Nación? No, por supuesto. Lo que está en claro es que nosotros, más allá de cumplir una función en el Senado, somos también gestores de la provincia y estamos a disposición de la gobernadora para todo lo que sea tanto legislativo como cualquier otro tipo de gestión que sea necesaria porque siempre decimos nosotros, la patria nuestra es la provincia y para eso estamos, para eso trabajamos. Entonces nosotros con Rosana tenemos una muy buena relación, trabajamos en conjunto, no solo nosotros, la gente de Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires también, así que estamos conformando un equipo grande donde todos tiramos para el mismo lado. Retroexcavadora rompió el gasoducto, una máquina retroexcavadora de una empresa privada, rompió el gasoducto que ingresa a Ushuaia mientras realizaba movimiento de suelos en un terreno particular ubicado en la avenida Eros de Malvinas al 4300. Maguimar deja de controlar usurpación. Desde la cooperativa Maguimar anunciaron que a partir de este miércoles se dejará de prestar el servicio de control de los distintos asentamientos de Ushuaia, luego de 12 años de prestar el servicio. El actual intendente consideró innecesario el trabajo dado que prevé regularizar la gran mayoría de los sectores usurpados. Fuego y temor en Toluín. Se produjo un incendio en un terreno ubicado en Toluín frente al quincho del SUTEF. La labor fue intensa porque hubo temor que las llamas se propagaran por el bosque y las casas ubicadas en las inmediaciones, pero afortunadamente ello no sucedió. Y ahora vamos a compartir la imagen del día en Info 3 Noticias que tiene como protagonista estos camiones con todas las donaciones de los riograndenses. Partió hoy de la Escuela 10 este camión con las donaciones de agua mineral, de lavandina, productos de aseo, pañales, frazadas, que era lo que justamente peticionaban los organizadores. El camión fue rumbo a Toluín, donde también iba allí a hacer la carga porque hubo también una campaña organizada en Toluín. Después en Ushuaia, donde también desde el municipio se ha organizado una colaboración para los inundados de todo el litoral argentino y desde ahí va a marchar directamente hacia la zona del litoral para que llegue la ayuda de los fueguinos a los hermanos entrerrianos, correntinos y también chaqueños que le están pasando realmente muy pero muy mal en estas fechas. Ahora, como siempre, vamos a compartir el pronóstico. Vamos a ver cómo va a estar este último día del año según el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad. El pronóstico indica un jueves con tiempo bueno, soleado, por la noche parcialmente nublado, no se descarta algún chaparrón nocturno. La temperatura mínima, 8 grados y la temperatura máxima, 15 grados. Se mantienen bastante altas las temperaturas máximas, al igual que hoy que estuvimos nuevamente en el orden de los 18 grados y que mucha gente aprovechó para salir en manga corta, a caminar, a tomar sol por la costanera. Un gran movimiento en ese sector de la ciudad. Como siempre, en el final, información de servicio con la farmacia de turno que hoy está trabajando. Se trata de Farmacia Patagonia, en calle Teniente Bernard, al 415 turno que se va a extender hasta mañana a las 9 de la mañana. De esta manera nos despedimos de este anteúltimo programa de Info 3 Noticias. Gracias como siempre por acompañarnos, por su atención. Mañana a las 21 nosotros nos volvemos a encontrar. Buenas noches y gracias. Gracias. La diversidad. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina